Antonio Vera, director de publicaciones del grupo La Razón. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Pues nada, muy bien, aquí entretenido, escuchando vuestra conversación. Oye, hoy sí que definitivamente, porque si no vamos a morir en el intento y, mira, moriremos de otra cosa, pero no de melancolía. Hoy directamente le estamos dedicando el tiempo justo a la tragedia y estamos echando un rato bueno, aparte de con unas risas, con la farsa. Yo, y ahora voy a poner tres pantallazos, quería hablar contigo de algunas encuestas que hemos conocido este fin de semana, pero no me resisto, como sé que llevas unos minutos en el backstage, que dicen los finos, los amantes de los neologismos, no me resisto a pedirte una opinión sobre el cinismo de estos tíos Pachi López. Cualquiera puede tener un corrupto en su casa. Me ha recordado lo de siente un pobre a su mesa, siente un corrupto, meta un corrupto en su partido, hombre, ¿qué más da? Y luego diarios de ultraizquierda, como el diario .es, que siguen, lo cual demuestra, y ya van varias veces que lo repito, que la factoría de prensa y propaganda del régimen está muy seca de ideas y que sus jefes están muy desesperados, porque, te pido una opinión aunque sea mínima sobre esto, y ahora vamos a las encuestas, porque están en barrena, José Antonio. Sí, bueno, eso es evidente, ¿no? Ese es el problema de fondo, el nerviosismo que tiene, pues desde que las encuestas empezaron a dar unos resultados terriblemente malos, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos últimos que estamos viendo, así que, como usted dice, pues ahora veremos con más profundidad, pues son unos datos muy, muy malos. Pero, sobre todo, son muy malos los que le da el señor Tezanos. Y, claro, después de eso, pues tuvieron que modificar de prensa y corriendo, pero tardando muchísimo tiempo. La ley del solo sí es sí, ese bodrio que ha permitido que más de 750 violadores, pues hayan visto rebajadas sus penas y otros 70, pues hayan salido incluso a la calle. Y, sobre todo, pues la guinda esta del Tito Berni, que, claro, el señor Pachi López, ¿no? Pues con esta soltura que le caracteriza, pues ha decidido que no hay caso, ¿no? Él decide cuál es el caso, cuál es el no caso, cuándo hay caso, cuándo no lo hay. Y aquí ha decidido que es un tema que no tiene ningún tipo de importancia, que es un grano que le sale justo. Efectivamente, te sale un grano. El único problema es que te ha salido dentro del Congreso de los Diputados con más parlamentarios afectados. Y, bueno, ya veremos, porque hay que dejar que la justicia avance. Y, en cualquier caso, lo que no tiene ningún tipo de justificación es que digas que quieres hacer una comisión sobre la kitchen, pero no sobre el caso Tito Berni, porque, claro, ahí no hay caso, ahí no hay absolutamente nada. Hay que dejar que la justicia investigue en España. Sabemos que es lenta, pero, por lo general, al final es bastante eficaz y da resultados. Mira, tenemos ya unos pantallazos preparados. Lo que acaban nuestros espectadores de ver es el titular. La encuesta es de los compañeros de Voz Populi. Todos los fines de semana tenemos varias. A mí me ha parecido bien traer hoy lunes esta encuesta del diario de Jesús Cacho. Amplía, se amplía la suma. Si mañana los españoles fuéramos a las urnas, siempre según esta encuesta que publicaba ayer el bueno de Cacho, pues entre los dos partidos sumarían 186 escaños. Ponedme de nuevo, ahora ya me ponéis, por favor, bueno, si es el titular, PP y Vox consolidan su mayoría absoluta y el quesito. Ahí podéis ver que el Partido Popular tiene una proyección de 133 escaños. Vox incluso, pues, crecería, tendría 53, por tanto, 133 más 53 son 186, que son 65 escaños más que la izquierda. El PSOE, ahora es la leche, siempre digo lo mismo, disculpen, José Antonio, es que, ¿qué más tiene que pasar para que el PSOE se hunda? Bueno, de 120 pasa a 97. Más país 2, hundidas Podemos, pues pierde, yo creo que son 35 los que tiene ahora, pues se queda en 24. En fin, pues que es que contradatos no valen opiniones y como bien has dicho, José Antonio, salvo tezanos, que digo yo que por lo menos hará lo que cuando estamos ya fatal, al médico por lo menos, es decir, a tu señor, a tus hijos para no preocuparles, a los amigos, no les dices la verdad, al médico le tendrás que decir la verdad, tezanos al menos en privados, pero que al figura le diga la verdad, salvo tezanos, todas las encuentras marcan no ya la misma tendencia, marcan un deterioro progresivo y prácticamente inevitable, pero me sigue llamando la atención ese suelo electoral de hormigón armado que tiene el Partido Socialista. Ponedme otra pantalla que me ha resultado también tremendamente interesante, mira, esta, por ejemplo, analizamos los compañeros de Voz Populi, y claro, origen de la nueva, y la pinza, origen de la nueva abstención, es decir, hay muchos votantes del PSOE, y de ahí esa pérdida de 23 escaños, que no se plantean el votar, en principio otra fuerza política que no sea la suya, lo que van a hacer, fijaos hasta donde llega la barra roja, es quedarse en su casa un 31%, de los actuales votantes del PSOE se quedan en casa, frente a solamente un 5,4% de Vox, o sea, del PP, menos aún los de Vox, Vox, según esto, tendría el electorado más fiel de todos, solamente un 3% de potenciales o de votantes de Vox, se quedan en su casa, vuelve a subir la barra morada, se vuelve a disparar, casi un 22% de militantes de hundidas Podemos, hundidas Podemos, he dicho, sí, hundidas Podemos, se quedarían en su casa, y bueno, ciudadanos, pues, les va a pasar lo que aquel famoso sketch, dicho sea con cariño y con respeto, de mi buen amigo, el gran Pedro Ruiz, cuando invitaban al llorado Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sagún, que se quedaron con un voto, y le decían, Agustín, búscame el voto, ¿dónde tenemos el voto? Se van a quedar con un único escaño. Bueno, este es el panorama, José Arturio, que tenemos, y lo único, por Dios, que se apure este cáliz cuanto antes. Sí, porque ya sabes, ya sabes, Orico, que las cosas en política, este punto convulsionado que vivimos de un día para otro, o no de un día para otro, pero en cuestión de semanas pueden cambiar, ¿no?, de manera inesperada, ¿no? Sobre todo cuando hay acontecimientos relevantes, ¿no?, que se producen, pues, como en su día fue la pandemia, y ojo al hecho que tenemos ahora de esa crisis bancaria en Estados Unidos, que nunca se sabe dónde puede llegar, ¿no? Bien, si no hay unas circunstancias diferentes que algo pueda modificar lo que ocurre en un país o a nivel global, lo normal es que, ¿bajará más de 90 escaños? Bueno, podría bajar a 80. Y se podría mantener ahí, incluso en un momento determinado a 70 se siguen cometiendo convocaciones, pero tiene una base muy sólida, tiene ahí un armazón de cemento fuerte, fuerte, y esto lo hemos visto estos días, y lo recordarás perfectamente, pues, en encuestas que se han transmitido a través de diferentes canales de televisión, pues, cuando se ha entrevistado a votantes del Partido Socialista, de militantes del Partido Socialista, que todo lo disculpan, que no, que consideran que lo de Berni, pues, bueno, pues, no tiene ninguna importancia, y que lo otro del sí es sí, pues, bueno, son guerreros que se cometen, pero que lo cometen los otros, ¿no? Hay gente que siempre va a disculpar a su partido, y sobre todo, además, también hay mucho voto cautivo, como bien sabemos, hay gente que está viviendo de las administraciones públicas, vía subvenciones, ayudas, subsidios, y mil cosas más, que es lo que siempre suele traer la izquierda. Pero, aún así, vemos que, efectivamente, las circunstancias son tan malas, por mucho maquillaje de la situación económica que pueda haber, que lo hay, con relación al desempleo, con relación al IPC, a la inflación, por mucho maquillaje que pueda haber, al final la gente sufre en sus carnes la situación económica que estamos viviendo, que es de retroceso total para las familias. Y eso te lleva a que, sumado con los casos Tito Berni o con el escándalo de sí es sí, pues, al final, muchos votantes o votantes, que en otra época lo fueron del Partido Socialista, decidan, o bien abstenerse, o bien, incluso, algunos, por qué no, votar a Feijóo, que tiene un perfil, pues, bastante cetrista, que no les incomoda particularmente. Ojo, porque hay encuestas que le están dando, en este momento, a Feijóo 150 escaños, que puede parecer exagerado, en el pasado no lo sería, pero en estas circunstancias, y en este momento, puede parecer incluso exagerado. Pero, cuidado, porque ahí tenemos el caso de Andalucía. Nadie daba nada por una mayoría absoluta en Andalucía. No digo que Feijóo la vaya a conseguir, porque eso me parece, hoy por hoy, imposible. Pero sí que es verdad que puede tener un resultado muy holgado, que, efectivamente, sumado a esos 50 escaños que parecen inamovibles de Vox, pues, al final, hagan que se pueda producir ese cambio de mayoría. Y Feijóo, por mucho que él se quiera mantener al margen, digamos, de la corriente del pacto con Vox, y es lógico que lo haga en un periodo preelectoral, al final no va a tener más remedio que pactar, porque, bueno, por otra parte, es un pacto bastante lógico y natural que los electorados de ambos partidos entienden perfectamente. No, y además, y con esto no te robo más minutos, José Antonio, eso y lo mismo desde el otro punto de vista, ni el electorado del Partido Popular, ni el electorado de Vox entendería que no se entendieran, valga la redundancia, y que no pactaran, porque aquí el objetivo común es echar a esta gente del poder y el enemigo común son los socialcomunistas, vamos, eso está claro, y eso lo damos por descontado. Claro, Boricco, ya sabes qué le pasa a quien comete errores de esa magnitud. Ahí tenemos el caso de Albert Rivera, que su electorado entendía que debería haber faltado y lo echaron de la política. Por tanto, si al final deciden no pactar entre ellos teniendo esa posibilidad, están perdidos ambos, pero sobre todo el que sea más responsable o el que los votantes, sean del PP o sean de Vox, consideren que es el más responsable. Así es. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, te envío un abrazo y como siempre muchísimas gracias por estos minutos en Los Intocables. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti.